El ejercicio Las hormiguitas van marchando de uno en uno Las hormiguitas van marchando de dos en dos Van marchando de tres en tres La más pequeña se fue al revés The ultimate source of energy, Ángel! Como Link! The ultimate source of energy Los estoy tomando en videito Antes este cemento no estaba ¿Si? Let's get going baby! Dale, sigue, sigue, sigue el camino Si no hace Gabriel! Si te caes, pues La otra vez nosotros caminamos por aquí Si? Si Pero si no está caminando Mira, mira, un choco Mira, mira el... ¿Qué? ¿Aquí? Papadita, Pipo! 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 ¿Qué? Aquí me ponen a jodar a mí Chupa cabra Un indio O lancanieve Chupa cabra 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Predator está por ahí Predator Resumiendo el ejercicio ¡Almost there! ¡Wow! ¡Bendito enchancleta! Ellos dicen, pues si los indios antes estaban descalzos y hacían todo esto. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Hola. Hola, 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 hola. como era la india de aquí? india maría? no, esta es de mexico te falta el aire, lo se todo hola hola Están haciendo el ejercicio que no hiciste en toda la semana. Que tiren, hay de puro. Continúe, continúe. Ya le he tomado una cosita nueva. Llega allá, se mete al agua y piensa en lo que hay que recoger, se mete 5 minutos y se sale. Hi! Hola, lento. Yo he mezclado bien el cemento. ¡Gracias! 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 ¡No! Adiós ¡Venga! ya que los chupafangos vinieron del show y los de mamá hay que lavarlos mira esa palma como nació de lado allá, allá, al frente buscando, buscando el sol a ver, continue no, no 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 i no i don't know what other option is going on y y y y y y y y Hay un montón de gente, ¿eh? Dios, gracias! Tranquilo Un poquito más un momento Sonido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es so cool! Miren el agua ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Fashion! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas hahaha! ¡E hätteros bayern! ¿Un ojo todo? ¿Un ojo todo? ¿Un ojo todo me llego? Sí, sí Sí, sí ¡Uuu! ¡Cállate! ¡Los llenos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí Donde más uno puede meterse ¿Y para acá qué hay? ¡Jajaja! 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 Y en algún momento caminamos para allá para meternos debajo de la cascada ¡Jajaja! 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 No ponemos la hollación de maMR ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los amigas! ¡Toquad ya! para mí muy pagando. ¡Sientalo! ¡Sientalo! ¡Va a ver! ¡Siéntate ahí! ¡Sientalo! ¡Es una piedra ahí! ¡Gracias! ¡Nerva! ¡Nerva! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!